Donald Trump firmó el decreto para construir el muro con México. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, adelantó los detalles de la orden ejecutiva que habilita la barrera en la frontera sur. Perseguiremos a los inmigrantes ilegales con antecedentes, aseguró. En una conferencia de prensa, Sean Spicer confirmó que el mandatario firmó hoy la orden ejecutiva que habilita la construcción del muro en la frontera sur de los Estados Unidos. Además, volvió a decir lo que el republicano repitió durante toda su campaña, que México pagará por él. Según declaró Spicer, el decreto es el primer paso para asegurar la frontera. El pueblo de Estados Unidos es quien decide quién puede entrar a nuestro país. Vamos a ponerle fin a la política del gobierno anterior y ahora sí vamos a perseguir a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, afirmó. Y agregó. Nos vamos a asegurar de que otros países reciban a los criminales que expulsamos. El funcionario de Trump afirmó que la construcción de la barrera no fue solo un eslogan de campaña, sino que se trata de sentido común. Trump firmó las órdenes ejecutivas en una ceremonia en las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, cuyo nuevo titular, el general retirado John Kerry, fue confirmado por el Senado el pasado viernes. La orden relativa a la muralla fronteriza ordena destinar fondos federales a la planificación y construcción del muro, a falta de que el Congreso apruebe el presupuesto necesario para su construcción. Trump invitó a la ceremonia a familiares de personas asesinadas por indocumentados, lo que augura que también podría tomar algún tipo de medida con respecto a las deportaciones de criminales que prometió. Precisamente hoy, el canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario de Economía de ese país, Ildefonso Guajardo, se encuentran en Washington para mantener una serie de reuniones con el gobierno de Trump y abordar las modificaciones que quiere llevar a cabo el presidente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y otras medidas migratorias. La mano dura con la inmigración fue una de las promesas que llevaron a Trump a la Casa Blanca con una inesperada victoria el pasado 8 de noviembre frente a la demócrata Hillary Clinton en desarrollo.